Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones la represión contra la iglesia católica y la aniquilación de la libertad religiosa en nicaragua continúan como tema de interés a nivel internacional una realidad que no pasa inadvertida ya que la historia reciente da cuenta de obispos y sacerdotes que han sido desterrados desnacionalizados y hasta han sufrido prisión arbitraria bajo acusaciones falsas tengas el acusado rolando josé álvarez lagos como traidor a la patria sobre la iglesia pesa una acusación por lavado de dinero una persecución que se acentuó desde las protestas sociales del 2018 actualmente la institución religiosa vive acoso vigilancia y silencio quien se pronuncia contra el régimen de nicaragua así sea a través de prédicas en homilías puede terminar preso cierres de ong y universidades religiosas expulsión de misiones de caridad encarcelamiento de feligreses prohibición de procesiones y hasta escuchas en las misas así sobrevive una iglesia sobre la que daniel ortega y rosario murillo tienen los ojos puestos esa persecución agudizada desde hace más de seis años es motivo de interés del periodista y documentalista español fernando de aro izquierdo quien prepara un documental sobre las violaciones a la libertad religiosa en nicaragua sabiendo que el señor como nos ha dicho la primera lectura cumplirá su palabra cuando ha afirmado el profeta la aún el señor restaurará la viña de jacob el señor restaurará a nicaragua de jaro para constatar en primera persona esa represión estatal contra la iglesia entró a nicaragua por la frontera terrestre la situación era la esperada católicos con temor y sacerdotes prudentes para evitar represalias el documental que ha incluido voces católicas desde el exilio se estrenará entre septiembre y diciembre de este año hola soy álvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos un periodista burla controles fronterizos y entra a nicaragua y documenta la persecución religiosa en esta edición hablaremos sobre la entrada del periodista de jaro al país y los ataques a la iglesia también conversaremos sobre el trabajo de denuncia internacional de la oposición por esa hazaña contra los católicos el estado de nicaragua dirige una persecución sin límites desde abril de 2018 las manifestaciones iniciadas hace seis años sacaron a relucir el lado más violento de la dictadura sandinista la orden de disparar a matar o apagar las protestas a punta de secuestros desapariciones forzadas o encarcelamientos arbitrarios obligó a la iglesia a ofrecer sus templos como centros de refugio esa protección el régimen nicaragüense la cobraría caro por ello implementó una oleada represiva contra todos los sectores incluida la iglesia que se convirtió en un refugio para quienes lloraban a los asesinados heridos perseguidos o presos políticos al igual que los opositores daniel ortega acusó a la iglesia de ser cómplice de un intento fallido de golpe de estado y así se arrogó el poder de encarcelar a los líderes religiosos bajo las supuestas acusaciones de conspiración o traición a la patria es una dictadura la dictadura perfecta ese panorama es el que intenta plasmar el periodista fernando de aro izquierdo quien ha documentado con anterioridad el cristianismo perseguido en países como egipto siria pakistán irak palestina india o china de aro burló los controles de seguridad en la frontera sur del país pisó nicaragua para rodar y dejar constancia de esa persecución religiosa entró de forma clandestina reconoce que esos filtros son difíciles de escabullir las impresiones que he tenido en la frontera es que el control por parte del régimen de ortega y de murillo es muy intenso la entrada en el país es muy muy complicada se requiere rellenar un formulario siete días inmediatamente te identifican para un periodista bueno el acceso legal es imposible porque bueno pues inmediatamente saben quién eres y él hace razón es absoluta o sea libertad de prensa o sea en la frontera se constata que no existe ninguna libertad de prensa el codirector del programa vespertino la tarde de la cadena ondas populares españolas conversó en exclusiva con artículo 66 aseguró que en la zona pese al riesgo muchos deciden entrar a nicaragua por vías irregulares en esa ruta entre costa rica y nicaragua de aro identificó a migrantes de suramérica y cuba esos mismos que usan al país centroamericano como su trampolín para seguir su ruta hacia eeuu en la entrada ilegal es complicada porque aunque hay muchos puntos ciegos esos puntos ciegos están controlados de forma indirecta por el ejército y en cualquier momento puede aparecer alguien del ejército y puedes acabar en la prisión con lo cual el acceso es complicado es verdad que hay un tráfico de una inmigración entre nicaragua y costa rica que es constante gracias a los coyotes con mucho riesgo pues puedes entrar o salir de nicaragua y luego hay otro factor que es que la frontera de costa rica con nicaragua es la frontera de tránsito de aquellas personas que se dirigen hacia eeuu con lo cual me he encontrado en la frontera a gente que venía de venezuela que venía de cuba que venía de colombia y que se encaminaban hacia el sueño estadounidense y ahí lo a los venezolanos se les suele dejar pasar al resto no se les suele dejar pasar su ingreso a nicaragua le permitió constatar que el silencio que se le critica a la iglesia responde al miedo a las acciones violentas que se orquestan desde el estado acciones de persecución que han sofisticado con el paso del tiempo es una situación muy complicada la iglesia a partir de 2018 se involucró en la defensa de los que querían con libertad y desde entonces pues por los decimino que he podido recabar no se le perdona a la iglesia católica esta acogida o sea la iglesia católica no ha participado en un proyecto y en un proyecto político simplemente ha dado asilo y refugio a las personas que se habían movilizado por la libertad entonces he visto cuatro o cinco consecuencias primero que la iglesia sufre un tremendo acoso que no existe libertad religiosa plena porque por ejemplo de las procesiones no se pueden realizar y eso significa que no hay libertad de culto y no hay libertad religiosa plena los verdaderos diablos son los que tocaban las campanas para mandar a matar a nuestro pueblo los verdaderos diablos son los que andaban sembrando odio y hablando nombre de cristo una de las voces que más ha atacado a la iglesia es la vocera gubernamental y vicedictadora de nicaragua rosario murillo sobre ella señalan que quiere imponer sus propias creencias por medio de la manipulación religiosa luego hay un proyecto también por parte de murillo de crear una especie de catolicismo al servicio al poder un catolicismo sincrético que fusiona la fe católica con creencias indígenas y la limitación de libertad religiosa son muy importantes o muy radicales porque además de impedir procesionar se controla lo que se dice en las homilías hay un control de libertad de movimientos ha habido expulsión de sacerdotes clausura de universidades ha habido hay expulsión de órdenes religiosas y una no sólo aquellos que se han pronunciado en contra del régimen sino en general es la iglesia católica de la única voz libre y eso le ha provocado una intensa intensa persecución vamos a ver estamos en una situación yo creo que más dramática que la que se vive en cuba y generalmente este es un fenómeno que se desconoce el informe nicaragua una iglesia perseguida revela que en seis años la institución católica ha sufrido 667 ataques entre estas profanaciones robos secuestros difamaciones agresiones verbales y físicas asedios persecuciones exilios y amenazas al volver la persecución religiosa viola derechos humanos y la oposición lo denuncia a nivel internacional en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordar artículo 66.com pleca donar muchas gracias la persecución religiosa de la que hablamos en la primera parte de este podcast es una de las constantes que abandera la oposición para actualizar a nivel internacional la crisis de derechos humanos que persiste en nicaragua la excarcelada política ana margarita vigil una de las nicaragüenses a la que ortega desterró y eliminó su nacionalidad se encuentra en una gira por españa exponiendo que la represión estatal se mantiene un país donde hay más de 140 personas presas políticas poder actualizar la información sobre la situación de personas presas y presos políticos recordar que en nicaragua se han cometido crímenes de lesa de lesa humanidad que además vivimos la peor crisis migratoria en la historia del país que requiere atención urgente para paliar las grandísimas necesidades que está viviendo esa comunidad migrante ha sido lo que me ha motivado a poder participar en estos eventos la oposición se aferra a la esperanza en que por medio de un trabajo coordinado de denuncia y de unidad lograrán la salida del poder de los ortega murillo los conversatorios en zaragoza y en madrid han tenido como enfoque un análisis del dolor desde el dolor hacia la esperanza el dolor por lo que hemos sufrido por las arbitrariedades las violaciones a derechos humanos que las y los nicaragüenses hemos tenido que vivir estos años por los asesinados por los presos políticos pero también de esperanza de esas redes de resistencia que se mantienen que se han mantenido a lo largo de los años que nos han salvado vidas esa resistencia que es la derrota de daniel ortega y que es el ejemplo más claro de que vamos a recuperar nicaragua las sanciones y el aislamiento internacional engrosan esa presión con la que desean acorralar a una dictadura totalitaria que controla todos los estamentos sociales del país la meta en este momento tiene que seguir siendo fortalecer las redes los espacios de articulación la unidad en la acción seguir denunciando lo que pasa en nicaragua seguir pidiendo más solidaridad seguir aislando al régimen seguir demandando que se abran los espacios democráticos en nicaragua todos y todas desde nuestros espacios desde nuestros puntos de incidencia la unidad en la acción es la clave para la libertad de nicaragua la deriva represiva ha dejado 355 asesinados según la comisión interamericana de derechos humanos pero después de esos crímenes que han develado el carácter sanguinario del régimen los ortega murillo se desataron en una orgía de persecución y violaciones de los más elementales derechos de toda la sociedad el grupo de expertos de derechos humanos de naciones unidas ha instado a los países a abrir procesos penales a la luz de la jurisdicción internacional y ha señalado directamente a daniel ortega y rosario murillo junto a una cadena de funcionarios represores como responsables de crímenes de desahumanidad hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este viernes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.artículo66.com pleca donar soy álvaro navarro nos oímos en el próximo episodio